Música Quiero llegar donde nunca lo es Y quiero lograr que sea el momento perfecto Quiero llegar atrás y ver que por ser más allá Y quiero recordar que todos los vuelos comento Reconcias, llega al final y yo te encuentro Reconcias, llega al final y yo te encuentro Quiero llegar donde nunca lo es Y quiero lograr que sea el momento perfecto Quiero mirar atrás y ver que por ser más allá Y quiero recordar que todos los vuelos comento ¡Vamos! 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 ¡Vamos!